El Consumidor Un chiste de Alejandro Vamos a ver hermano, que tienes para hoy Bueno, hoy vamos a hacer algo que sirve de dos maneras Para rescatar sobras Y para hacerlo también de cena En Estados Unidos se usa mucho esto de cena Son unos sándwiches de albóndiga estilo italiano Y le vas a poner quesito por arriba Salsitas rojas Y tu vas a ver que es rico Pablo Yo se que si, todo lo que usted hace siempre queda bueno Lo bueno de esto es que si usted hizo albóndiga un día en su casa Y le sobraron dos o tres La vamos a usar para la cena Y le voy a enseñar como hacerla en un sándwich Los gringos le llaman Meatball sandwich ¿Cómo que le llaman? Meatball sandwich El tipo esta hoy vino en inglés ¿Viste? Si tuviera visa No va a ir a aguantar Ok Pablo Vamos a iniciar haciendo la salsa ¿Por qué vamos a iniciar haciendo la salsa? Porque vamos a cocinar las albóndigas dentro de la misma salsa No vamos a freír albóndigas Eso es un error para mi Personalmente Freír para poner en una salsa Porque usted está agregando grasa sin necesidad Y está Y las albóndigas se ponen duras Entonces lo que vamos a hacer La vamos a cocinar dentro de la misma salsa Para que La misma carne El jugo que bota la carne También aporte sabor a la misma salsa Y la carne también Absorba el sabor de la salsa ¿Verdad? Si Clarito ¿Entendiste? Clarito Mejor de ahí se daña Ok Pablo Vamos a ¿Quién está allí Alejandro? Si Un saludo a Instagram Un saludo a Instagram Vamos a hacer la salsa Yo tengo aquí Un diente de ajo Que es un poquito grande Pero lo voy a partir Porque es Me encontró un ajo en el supermercado Bastante grande Vamos a cortar el diente de ajo Sin dedo Ajo sin dedo señores Recuérdense de esa frase Cuando ustedes estén en eso Usando un cuchillo Si Los dedos tan caros Los dedos tan carísimo El ajo se repone Ese dedo no Aunque Pero Alejandro Todo el que cocina se ha llevado un dedo Tú te has cortado Muchas veces Todo el mundo se ha cortado Pablo Y me acuerdo que está empezando Hasta la leche Se ha cortado Y la luz de tu casa también Y la luz también la ha cortado Vamos a poner un poquito de ajo Vamos a sofreír En lo que eso se sofría un poquito el ajo Sin quemar el ajo Porque el ajo quemado Tiene un sabor a que Pablo A que sabe El ajo quemado A ajo quemado Sabe a ajo quemado Tiene un sabor amargo Muy desagradable No queremos Ese sabor amargo Dentro de nuestra preparación ¿Verdad? Sí Vamos a ponerle un poquito de cilantro También Y vamos a guardar un poquito de cilantro Para el final también Vamos a ponerlo por aquí Vamos a coger esta tablita Vamos a aprovechar Vamos a tirar Lástima que no lo pueden oler en su casa Pero esto huele ya riquísimo Aquí vamos a hacer la salsa ¿Qué le vamos a agregar a la salsa? En este caso yo tengo una lata de tomates pelados Si usted no tiene una lata de tomates Coja los tomates Páselo por agua hirviendo Y lo pica pequeñito Y se lo tira ahí Y va a ser una salsa Pero estas latas de tomates Ya están muy, muy, muy asequibles Cuando hablo de muy asequibles Te refiero al precio, ¿verdad? Sí, al precio Usted con 30 pesos Que es lo que vale esta lata Lo compra de tomate Y no es verdad que le va a dar esa cantidad Pero, bueno Te iba a preguntar si es la misma 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 Estos tomates que venden ya Enlatados Fueron tomates que lo escalfaron ¿Pero qué? Escalfaron No lo estafaron, Pablo ¿Qué es lo escalfaron? Lo pasaron por agua hirviendo Lo pelaron Y lo empacaron Dije que él sabía tú Sí Dije que sí Yo sabía Ok Y tú lechuga Y tú lechuga Vamos a Ponerle un poquito de sal Lo escalfaron Lo escalfaron Nunca había escuchado esa palabra Y vamos a ponerle un poquito de albahaca seca Esa es una de las técnicas de cocción, Pablo Escalfado En inglés llaman Poch Y en la traducción le dicen vulgarmente pochado Pero el término correcto ¿Los huevos lo hacen así? Sí ¿Poché? ¿No es que le llaman? Sí ¿Eso es francés? No Eso es español traducido al inglés directo Que son los huevos cuando le quedan duros, ¿verdad? No, suaves Pero le quitan la cáscara Sí, claro Son unos huevos pasados por agua, como le llaman Pasados por agua Los famosos recetas de los huevos benedictos Es un huevo escalfado Los huevos benedictos Vamos a ver, señor director, si nos pone los ingredientes en pantalla Ahí están Son Una libra de carne molida Un huevo Una onza de pan rallado Cuarto taza de queso parmesano Un cuarto de taza de queso parmesano Una cucharada de cilantro Una cucharadita de albahaca seca Una lata de tomates pelados Un diente de ajo Cuatro lonjas de queso provolón Un pan ciabata o baguette O un pan de agua, hombre Le puse chabata porque es una resa italiana ¿Verdad? Entonces, si usted tiene un pan de agua Dime, Pablo Yo no sé, Alejandro ¿Vas a operar? Te toca ya Ya me toca ¿Cuánto añe que tú tienes? Con eso tuyo ni la mano le doy yo Tú como urologo no te quiebras Vamos a Vamos a mover aquí nuestra salsa ¿Tu quiebras? ¿Para un señor así? ¿Para un señor así solamente? Ahí queda mi lado Vamos a poner Vamos a comenzar a hacer las albóndigas Vamos a poner un poquito de sal A la carne molida Que tengo aquí Puede ser de pollo, de cerdo, de res De la que a usted le guste O puede ser una combinación Vamos a poner El queso parmesano Puede ser res y pollo Sí O res pollo también El queso parmesano Oh Dios Tengo aquí el pan Porque Andrea está dejando de venir hasta los jueves ya El pan rallado Y el huevo Ahí está Y me puse los guantes Porque vamos a trabajarla con las manos Vamos a trabajar esta carne con las manos Con los guantes Vamos a incorporar Es lo mismo Si usted no tiene guantes Lo hace a mano pelada Sin ningún problema Lo único que usted tiene que lavarse las manos Señores Hay la higiene Sí Hay la higiene Señores La higiene Uno no se puede cansar de decir Hay que lavarse las manos Cuando usted está cocinando Y no una sola vez No es ni que para empezar Durante Si está haciendo carnes Y luego va para los vegetales Lávese las manos Claro En la cocina Y el chef Alejandro lo ha dicho muchas ocasiones En las cocinas y los restaurantes El tema del lavado de las manos Es casi cada que Cada que el tiempo Tú lo dijiste el otro día Tantas veces como sea necesario Y cada vez que tú vas a cambiar de tarea Tienes que lavarte las manos Y las uñas Cortas Y limpiarse las uñas Porque dentro de las uñas Se quedan ahí Muchos microbios Y microorganismos Y de todo Y enfermedades Y todo lo que usted pueda tener Así que cuando usted vaya a cocinar Piense No solamente en el sabor Sino en la salud De De las personas que van a comer Así es Aquí le agregué Pablo Albaca seca No le voy a agregar ajo Las albocas Como los dominicanos Le agregan mucho ¿Por qué? Dime por qué no le voy a poner Pablo a el ajo Digo Ajo al Pablo Digo ajo a las albóndigas Porque ya tiene No Porque por eso es que usted sepa hacer el día entero Repitiendo Ah si Esas Esas albóndigas El ajo es que después le repite Sí Y más el ajo crudo Cuando tú lo añades directamente a una carne Sin cocinarlo antes O pasarlo por un sartén Fracasaste Estoy haciendo las albóndigas Pablo Y lo estoy metiendo directamente a la salsa Señores Miren que lindo se ve eso Qué buena toma Están trabajando los muchachos Y ahí Mírala ahí Parece que llegaron de vacación Y están frequecitos Sí, están frequecitos No, además que cuando tú cocinas carne Ellos se ponen más Más creativos Más creativos Más creativos Vamos Riquísimos señores Miren esas albóndigas El color que se ve Se ven sanas Sí Tan bonitas Tan bonitas sí Le agregamos el huevo Y el pan rallado El pan rallado Como método de ligante O de Para que pegue Sí Y el huevo Para que le dé suavidad ¿Hago nada más para un sándwich O sigo haciendo aquí? Sí Sigue, sigue Sigue Vamos a seguir haciendo Pablo Fue eso bueno Que usted Usted tomara esa pinza Ajá Y agarra ese pan Que está ahí abajo Y lo meta al horno Para que se vaya Oh Póngalo así Directamente ¿Este pan? No, no Pablo Ese no Este Ese mismo ¿Aquí? Sí El otro tiene Abajo O arriba O donde tú quieras Oye, pero Todos los pelitos Del brazo Me fueron Lo puedes apagar El horno Porque Ah, me lo dice ahora Después que me quemé ¿Verdad? Con el calor No, no Para que no se queme el pan Donde dice Off Lo dice off Sí No lo vi No, porque te vi buscando Saluda a Clarisa Clarisa Ella está viendo ¿Cómo tú estás Clarisa? Ah, sí Y Matías ¿Está bien Matías? Viviendo de mí Viviendo de ti Clarisa Un gran abrazo Un gran saludo Siempre me acuerdo de ti Cuando Alejandro hace sus chistes malos ¿Por qué será? No sé ¿Te ayuda Alejandro? Si tú quieres Pablo No, no Trata de voltearlo Que trate de voltearlo No, no De verdad se daña No quisiera yo Que después Le echen la culpa Alejandro Tengo muchas albóndigas Tú trajiste Tú trajiste mucho pan hoy Hay 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 pan yo creo Hay hay pan Para el público Presente El foro El televidente Siempre se queda con las ganas Qué pena Un día tenemos que invitar A varios Hacer un Una Una invitación A los fieles seguidores De la sección Que vengan a comer Vamos a hacer eso Un día de esto Nos vamos a una pausa Están haciendo señas Que tenemos que hacer una pausa Vamos a una pausa Y volvemos para acá ¡Gracias!